a nuestro compañero y amigo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fachos, querido Manuel, bienvenido a Sin Censura. Está cerrado tu micrófono, amigo. Buenos días a todas y todos, amigos. Buenas. Hola, Toyo. ¿Cómo estás, amigo? Pues, ¿qué te parece con estos temas internacionales que causan mucha controversia en los chats? ¿Alguna vez en Loserías al aire o nunca has dicho que Loserías al aire? No, pues, siempre, siempre. ¿Te consideras un asesino de niños, por decir Loserías? No, mira, ustedes siempre lo han señalado, que Sin Censura es un programa para adolescentes y adultos. Nada más que muchos niños, pues, están ahí mientras se arreglan para ir a la escuela, pero, pues, hay que ejercer criterio. Tampoco nos la pasamos diciendo, no somos programa tipo Chumel Torres o algo así, diciendo tontería y media, ¿no? Pero, bueno, así es esto. Exactamente. Pues, empecemos con este tema. ¿Qué te parece que hablamos de la situación internacional en estos momentos? Varios frentes de la ultraderecha, una ultraderecha muy violenta. Ahí está el asesinato sistemático de más de 42 mil personas oficialmente, hablando, ¿no?, en la franja de Gaza a manos de un estado de ultraderecha que se escuda detrás de una religión, de una etnia de manera cobarde y que, pues, es más bien un estado político, fascista, ¿no?, que comete estas vejaciones. Está también lo que hablábamos, es unos momentos de la Venezuela perdida, con el apoyo de... La Venezuela perdida, el instinto... La Venezuela de la derecha perdida, con el apoyo de un Vicente Fox, un Donald Trump, que nos vuelve a ofender a los inmigrantes, diciendo que tenemos genes de asesinos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, querido Manuel? Buenos días. Buenos días a todos en el chat. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Primero, desgraciadamente, el tema de Palestina, este conteo está paralizado en 40 mil desde junio, julio. Acaba de salir hace un mes, en septiembre, un informe de la prestigiada revista de temas médicos de Lancet, que, contabilizando todas las, pues, todos los fallecimientos que no se han podido reportar porque están abajo de los escombros, Toño, pues, ya serían más de 186 mil los fallecidos. Fue hace un mes ese reporte, ustedes lo pueden buscar, de Lancet, 186 mil en Gaza. Entonces, ahorita serían ya 200 mil, desgraciadamente, los asesinados en este genocidio, a manos de, como dices tú, este ente sionista político, ateo, porque muchas personas ni siquiera son creyentes. Y eso, ¿qué quiere decir, Toño? Pues, que es el 10% de la población, lo cual ya, ya lo estamos hablando ya no más de genocidio, crimen de guerra, sino, o sea, ya es un holocausto, ¿no? Un exterminio. Eso es la realidad. Y, pues, una incapacidad muy grande que hemos visto de los organismos internacionales, ¿no? Yo recuerdo hace escasos días todavía, semanas, todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba, pues, la inutilidad de algunos organismos internacionales, como la ONU, y sí, y sí son inútiles, totalmente, totalmente, se ha llamado a, pues, a un cese al fuego, incluso declararon a este señor Antonio Gutiérrez, este, persona non grata en Israel, y, pues, pues, desgraciadamente, Toño, aunque se enojen aquí contigo en el chat, porque hablamos de política de Estados Unidos, pues, desgraciadamente, ninguna de las dos opciones políticas, este, se pronuncia en contra principales, se pronuncia en contra de dejar de enviarle armas a, a este estado sionista, fascista. Así es, ninguno. Y cuando dejen de enviar armas se acaba esa guerra, Toño. Exacto, y esa es la, esa es la, dejen de enviar armas y dinero, que no les, que no es el dinero de ellos, ese es el problema, no es dinero del gobierno de Israel, es nuestro dinero. Y yo quiero insistir hasta el cansancio que ese es dinero de impuestos de todos los que viven en Estados Unidos, sean ciudadanos, residentes permanentes o indocumentados, porque todos pagamos impuestos, así se las ingenia el IRS, para que paguemos nuestros impuestos. Por supuesto que se acabaría este, esta masacre, si Estados Unidos deja de apoyar, pero, fíjate, el fin de semana, entrevistaron en 60 minutos acá en Estados Unidos a la vicepresidenta Kamalaja, y le dice el reportero, el periodista, oye, pero es que, oiga, vicepresidenta, pero es que, pues parece que Netanyahu no les hace caso, ¿no? Este, ustedes le han pedido, por favor, no cese al fuego, y no ha habido ninguna medida coercitiva, ¿no? Y la respuesta de esta señora es que, pues si no hay medida coercitiva es porque quieren ayudarle al pueblo de Israel más que a Netanyahu. O sea, pero insistimos, ¿no? ¿A qué le están ayudando? ¿A matar niños? O sea, la idea del gobierno de los Estados Unidos es que ese dinero es para que se defienda, para que se proteja a Israel de las amenazas a los alrededores. Pero ese dinero lo está utilizando en estos momentos no para defenderse, lo está utilizando para matar gente en varios países ya, ¿no? Para matar gente en la franja de Gaza, que como bien dice Manuel, bueno, pues se puede encontrar hasta en los cientos de miles. Y para matar gente en Líbano, en Yemen. Y aquí quiero insistir, siempre tenemos que insistir en eso, ¿eh? De verdad, no podría ser tomado como una situación étnica, racial, religiosa, puesto que son millones de judíos los que han salido a las calles de sus ciudades a protestar en contra del genocidio, lo que está haciendo el gobierno de Israel, a pedirles que no hagan esto en su nombre. Todo el fin de semana, querido Manuel, vimos a grandes representantes judíos en marchas acá en Estados Unidos, ayer allá en México, ¿no? De personas que, insisto, no están, de verdad, son judíos y no están de acuerdo con que utilicen a su religión en contra, vamos, en contra de, para justificar su religión y su pueblo para justificar una masacre. Pero yo creo que es más antisemita el utilizar, pues vamos, la tragedia en la que se ha enfrentado el pueblo judío durante tanto tiempo para justificar aún más genocidios, ¿no? Así es, de hecho, algo positivo han sido estos actos de solidaridad, digo, dentro de esta negatividad total que hemos vivido este último año. Creo que nos está sacando hasta canas verdes ya estos doños, o sea, ver esas imágenes terribles de los niños, este, pues a cualquiera, a cualquiera. Ahora imagínate ser familia, ser padre, ser el hermano, el tío de estos niños menores que han sido masacrados, que calculan que la mitad de los muertos han sido menores de edad, ¿no? Entonces, sí, y, pero lo positivo ha sido estas muestras de solidaridad, ¿no? Ayer en México lo señalaste, ahí marcha el judío creyente junto al mexicano, junto al libanés, marchan todos de la mano, en muchos países de Latinoamérica, esto que pusiste de Lula, este, también, me llena de un poco de alegría entre este mar de negatividad, y pues, pues ahora sí que yo sé que va a ser hasta un poco ingenuo en mi comentario, pero, pues, ¿dónde está la gran comunidad libanesa también de México? ¿Cuándo se pronuncian? ¿Dónde está Slim? ¿Dónde está Slim? ¿Dónde está Yu? Exacto, exacto. O sea, Carlos Slim es uno de los hombres más ricos sobre la paz de la tierra, de este México, ¿no? Sobre la paz de la tierra. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. ¿Dónde está su pronunciamiento, por supuesto? Nada, nada, nada. Y yo creo que también, pues, alguna compañera o compañero de la mañanera, pues, también tendría que traer el tema a la mesa. Sí. También, a lo mejor Vicente, o habrá que comentarle a algún amigo o amigo, porque también, digo, incluso si la propia presidenta, que ya previamente se ha manifestado a favor de Palestina, incluso hay esta foto muy conocida con la que Fille, con esta tela muy tradicional de Palestina, esta foto, pues, habría, ¿no? Que hay que comentarse si sigue con el tema de la doctrina Estrada, si llama a un exhorto como el presidente a la paz, etcétera, ¿no? Sí, es muy interesante este tema, es muy interesante. ¿Y qué te parece que platicamos de lo grave? Durante las elecciones en México, en junio pasado, bueno, desde antes de junio, los panistas intentaron mover la idea acá en Estados Unidos, de que Claudia Sheinbaum, imagínense lo malvados que son, ¿no? De que Claudia Sheinbaum era también, ¿no? De manera, ahí sí pa' que vea, de manera absolutamente antisemita, acusaron a la doctora Claudia Sheinbaum de ser también parte del genocidio, insistiéndole yo a usted hasta el cansancio en que son millones de judíos los que se oponen al genocidio perpetrado por el Estado político de Israel. Y en muchas publicaciones en inglés dicen, ah, pero es que tratan de convencer, ¿no? A los liberales acá en Estados Unidos, es que también esta es parte del genocidio y que le sacan esta foto, ¿no? Esta foto que se tomó la doctora hace años con un miembro de la comunidad palestina en México, utilizando la tradicional kufiye, ¿no? Que es esta, pues, este atuendo, esta tela tan importante para los palestinos que los define. Y le digo yo a usted, en este conflicto, en este genocidio de niños en la Franja de Gaza, definitivamente se tendría que separar la religión, la etnia, los pueblos, las razas, de lo político. Está siendo una situación absolutamente política. El Estado de Israel es político. Ha sido negado por muchos grupos ortodoxos del judaísmo. Muchísimos, no todos, pero muchos grupos ortodoxos niegan tener algún tipo de, pues, relación o que tenga algo que ver Israel con el judaísmo. También hay grandes grupos, grandes organizaciones como Voices for Peace, que se oponen al genocidio y que se oponen a las acciones políticas del Estado de Israel. Pero es importante que se pueda exhibir que la doctora Claudia Sheinbaum, fiel a sus convicciones sobre libertad, sobre la libertad de todos los pueblos, pues, evidentemente, en su momento tuvo un acercamiento con el pueblo palestino en México, querido Manuel. Sí, sí, sí. Y aquí también nos solidarizamos con la que fije que el pueblo palestino ha, pues, exhortado a quienes los apoyen a que la usen en señal de solidaridad. Y sí, este, por cierto, preguntan aquí en el chat que si todavía no ha empezado la mañanera, pues, yo sé que la están monitoreando. Todavía no sale la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Todavía no. Entonces, no crean que nos estamos comiendo el tiempo de la mañanera. Ahí está. Ahí nos pone don David esta imagen que manda se propie. Entonces, no, no, estamos pendientes totalmente. Ahí dice stand-by. Entonces, bueno, no se nos desesperen. Y sí, saludos a nuestro amigo Miguel Martín que anda ahí en el chat también. Le mandamos un abrazo. Así es, coño. No vamos a... Saludos, saludos. No vamos a dejar de hablar del tema. Yo sé que hay personas aquí, algunos incluso porque son de estos grupos cristianos y evangelios, que también algunos sancionistas. Pero bueno, yo sé si incomoda esto a alguien, pues, lo sentimos. Algo que le reconozco mucho a Toño porque le digan aquí que es un gruñón, que se la pasa enojado. Pues, a mí me gusta que se toque este tema porque Sin Censura es uno de los pocos medios independientes con alcance donde se toca el tema. Aquí me está comentando alguien de mi familia que ayer básicamente... Estoy parafraseando porque es una persona muy educada que no habla... No es como nosotros raspas, Toño. Pero pues que prácticamente daba asco ver a CNN, France 24, Dochevele ayer. Básicamente insinuando que la vida de los civiles israelíes vale más que la vida de los palestinos. No, el Wikileaks acaba de sacar una nota, una investigación en la que revelan cómo es que en varias redacciones, en varios grupos editoriales, específicamente de CNN, se pusieron de acuerdo para defender a capa y espada y justificar las acciones genocidas del Estado político de Israel, ¿no? O sea, ahí está. Yo le ofrezco disculpas a usted, público consentidor, por ser tan gruñón, pero llevo varios días sin dormir. Yo no sé cómo puede dormir la humanidad frente a esto. Este es, de verdad, uno de los peores golpes para nosotros como humanidad. Fíjate que ya estaba leyendo, y yo estoy leyendo varios libros, pero al mismo tiempo no lo voy a terminar, ¿no? Ninguno, ni uno ni otro. Además, a la parte de este, los 20 mitos sobre los nativos americanos acá en los Estados Unidos de Dunbar Ortiz, ayer estaba leyendo este libro que seguramente tú ya has leído, mi querido Manuel, que es El Tratado para Radicales. Por cierto, un judío de Saúl Alinsky, ¿no? Un gran, gran, gran escritor, ¿no? En este Tratado para los Radicales hay una parte que me llamó mucho la atención y que me gustaría compartir con el público concentrador. Si me da tiempo antes de que empiece la mañanera, déjenme ver si se lo puedo encontrar porque estaba aquí. Es parte del objetivo de la primera parte de este libro y que habla sobre la moral, la necesidad de que nos conduzcamos con moral como humanidad o nos enfrentemos a nuestra destrucción. Sin la moral, sin ver por los demás, nos enfrentamos definitivamente a nuestra destrucción, dice. Una gran revolución que debe darse en el futuro inmediato es la disipación de la ilusión del ser humano de que su propio bienestar puede estar separado del bienestar de los demás. Mientras el hombre esté encadenado a ese mito, el espíritu humano seguirá languideciendo. La preocupación por nuestro bienestar material privado en detrimento del bienestar de los demás es inmoral según los preceptos de la civilización judio-cristiana y lo que es aún peor es una estupidez digna de animales. Es el hombre arrastrándose todavía por el fango desde sus comienzos, en la ignorancia y en la mera astucia animal. Pero aquellos que saben que la interdependencia del ser humano es su mayor fortaleza en su lucha por salir del fango han sido sabios en sus exhortaciones y pronunciamientos morales acerca de que el hombre es el guardián de sus hermanos. En ese aspecto los últimos siglos han sido un desastre. Fue un error asumir que el ser humano perseguía la moralidad en un nivel más alto que el que su día a día le exigía. Fue un flaco favor para el futuro separar la moralidad de los deseos diarios y elevarla a un plano de altruismo y autosacrificio. En realidad es el interés propio y no la naturaleza intrínseca del ser humano lo que exige ser el guardián de sus hermanos. Vivimos en un mundo en el que una persona no puede tener pan mientras su vecino carece de éste. Si no comparte su pan no se atreve ni a dormir ya que sus vecinos lo matarán para comer y dormir con seguridad. Debe hacer lo correcto y ser en la práctica el guardián de sus hermanos. Creo que el ser humano está a punto de aprender que la vida más práctica es la vida moral y que la vida moral es el único camino hacia la supervivencia. Está comenzando a aprender que o bien comparte algunos de sus bienes o bien lo perderá todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!